Es difícil dejar atrás una relación tan importante como la que ambos mantuvieron y los dos cantantes no dejan de darnos muestras de que siguen acordándose el uno del otro y recordando los buenos momentos que pasaron juntos. Una de estas muestras la hemos tenido este mismo fin de semana, cuando Justin ha colgado en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de un graffiti en el que se puede distinguir la figura de una mujer. Pero no todo queda ahí. Justin Bieber con ganas de un descanso la misteriosa mujer del graffiti posee unos rasgos muy parecidos a los de Selena Gomez, de hecho podríamos jurar que se trata de ella misma. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Los comentarios acerca del enorme parecido y de las posibles intenciones de Justin al subir esta foto inundaron las redes sociales y provocaron una reacción en el cantante que nadie esperaba. Justin Bieber, al comprobar el revuelo que se había organizado, acabó borrando la imagen y terminó así con la polémica. Que fuerte. Pero, ¿qué buscaba subiendo una imagen de una mujer muy parecida a Selena? ¿Quería llamar su atención? ¿Se trataba de un mensaje de te echo de menos o te recuerdo para ella? Justin Bieber, su brutal caída del escenario, video hemos podido saber que la imagen del graffiti no es más que el logo de una marca japonesa, pero está claro que Justin no quería hacerles publicidad. ¿Vería Selena la misteriosa foto? Estamos seguros de que sí. Si no fue en la cuenta de su antigua pareja, seguro que se topó con ella en cualquier red social porque. Se leó una buena. No es que estemos cansados de los mensajes en clave entre estos dos tortulitos, pero nos encantaría saber que es lo que realmente hay entre ellos dos, que se entiende a donde va esta no relación que no hace otra cosa que darnos quebraderos de cabeza. Está claro que Justin se acuerda de Selena. Y está claro que Selena recuerda a Justin. Entonces. ¿Por qué andarse con tantos rodeos? Nuestro consejo es claro. Ida al grano chicos. 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 Ida al grano chicos.